Adelante con usted, Riqui. Gracias, licenciada. De nuevo, un gusto saludarle. Igual a los televidentes que se informan con nosotros. Así es, estamos ubicados en la calle principal de la colonia Nueva Horizonte, en la capital. Y evidentemente hay preocupación para quienes viven en este lugar, ya que las imágenes que usted está observando a esta hora son de un poste del tendido eléctrico, como ya usted lo ha mencionado, que está prácticamente a punto de caer. Que si no es uno de los muros de la vivienda, ya hubiese ocasionado una tragedia. Y es precisamente lo que quieren evitar. Estimado, ese es el llamado que quieren hacer a las autoridades, que les ayuden. Así es, señora, así es. Hemos, entre todos acá los vecinos, hemos denunciado el daño a ese poste. Y hemos llamado al 911, hemos llamado a COPECO, pero nadie hace caso. Todo el mundo hace caso omiso. Pero los daños y las pérdidas que pueden causar pueden ser grandes. Y eso es lo que se trata de evitar. Ahora estamos pidiendo a las autoridades que, por favor, si pueden, por medio del canal, tal vez ellos pueden ver y venir a solucionarlo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Algo que me llama la atención, lo que usted decía, estimado, no es tanto que se vaya la luz. Con luz se puede vivir. El problema es que puede ocasionar una tragedia y luego van a lamentar. Ya, pues sí, buenos días. Nosotros lo que estamos viendo aquí, que no es tanto la tragedia de lo que puede causar la energía eléctrica, que se vaya y luego vienen a restablecerla. El problema más grande es una vida humana que se va a perder o no sé cuánta. Si el poste cae y la energía puede, es de alta tensión y puede causar graves daños en la humanidad, pues más que todo en los vecinos que están enfrente del poste. Si cae esa tensión ahí, es alta tensión y puede haber muertes, digamos, por los vecinos que están enfrente. Fuera de los daños, materiales, eso se repone, pero las vidas hay que cuidarlas, ¿verdad? Y eso es lo que se está viendo aquí más que todo, que si se llama a la empresa ENE, Energía Honduras, a las encargadas de esto, pues, no se hacen omisos a presentarse, a resolver este problema, pues tal vez por los medios nos ayudan a resolver este problema. Ahora, para concluir, denle la dirección exacta a las autoridades, porque sin duda a esta hora nos están viendo y que rápidamente se movilicen aquí. Ya nosotros estamos ubicados en la calle principal de la colonia Nuevos Horizontes, ¿verdad? Prácticamente unos tres cuadras de la CA5 al fondo. Muchísimas gracias, estimado. Y esta es la denuncia que tienen quienes viven en este sector. Es el poste del tendido eléctrico que está siendo afectado. Rápidamente, amigos, ¿qué quieres decir? Otra cuestión es, ¿cómo la energía eléctrica manda o sube recibos a internet y sin venir a revisar los contadores? Es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y de acuerdo con esto, entonces? Sí, claro que sí. Bueno, gracias. Ahí está la consulta y ojalá las autoridades hagan algo al respecto. Lo que puedo informar junto a Pedro Guzmán, que es quien me acompaña en cámaras, licenciada, si no tiene consulta, esperando que las autoridades hagan algo al respecto, volvemos a estudio.